Bueno amigos sean bienvenidos a este video Hola a todos, buenos días Fíjense que volví con Reina Estamos en un nuevo video, venimos aquí a casa de Reina Ya que les dije que de vez en cuando yo iba a venir con ella Va con Reina y con Marlo Así que este día tan especial, tan hermoso que Dios nos ha dado Estamos aquí muy contentos, muy emocionados porque volví con Reina y con Marlo Así que venimos a ver como está aquí en su casa, como sigue Y de hecho trajimos algo para comer, algo rico Vamos a preparar ahora para que ellos se sigan motivando y nos motivemos Porque de hecho no hay que ir, no, 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 no quise venir con las manos vacías Así que a todo ese público hermoso, muchas gracias Gracias por tenernos un gran aprecio, un gran cariño para con los otros Para mí es un gusto y de verdad que felicito a Marlo y a Reina por superarse, por haber seguido esto, por haber seguido haciendo videos Para alegrarlos a ustedes y gracias también a ustedes por dejar sus comentarios Gracias a Dios, este, gracias a Dios ya llegamos a 12.000 K Muchas gracias, muchas gracias, no es un orgullo, es un gran agradecimiento para ustedes Porque sin ustedes no se hubiera podido lograr Así que no, no es de que en mi corazón hay orgullo de que ya llegaron Sino que gracias a Dios y a ustedes como público De que les haya gustado el contenido de estos videos Gracias por el gran aprecio que nos tienen Tal como nosotros y como la familia de Reina Muchas gracias, de verdad se lo decimos de todo corazón Así que a echarle ganas, síganos viendo Muchas gracias, muchas bendiciones Venimos un rato aquí con Reina Y pues vamos a festejar los muchos suscriptores que hayan Gracias a algunos amigos, a algunos desconocidos A algunos con un gran corazón y que nos aprecian mucho Algunos desconocidos en el sentido de que no los conocemos Realmente hay la mayoría de que no los conocemos Pero ustedes a nosotros sí y le hemos agradado Muchas gracias, de verdad, se lo digo de todo corazón Porque realmente hemos hecho lo que siempre hacemos Como personas sinceras, personas humildes Que siempre andamos ahí haciendo Si comemos algo lo hacemos video, le enseñamos como lo preparamos Si hacemos arreglar nuestra casa, arreglar nuestro cuarto, arreglar nuestra cama Es lo normal que uno hace Y ya que a ustedes les agradó ver como es nuestra humildad Muchas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes Gracias que hay un público que de casi todo el mundo que nos ven Nos dejan su saludo de Chile, nos dejan su saludo de Perú, de Ecuador Este, de Estados Unidos, de Nueva Jersey, de algunos de aquí de Guatemala De verdad, muchas gracias a todo este público Sí, gracias Tan precioso, verdad, así es de que Gracias y a Reina, a motivarla para que ella siga con este público, verdad Ya que yo me voy por días, este, no vengo Ayudo a mi esposo a que vamos a entregar este maíz Estamos en esas obras, este O en cualquier otra cosa que también en casa Tengo que, estoy haciendo algo que Que siempre he hecho Solo que es cada vez, cada año Y ahorita que, que se me adelantaron Pues estamos haciendo unas cortinas también En la casa, así es de que yo no No me quedo solo, me voy de aquí Y me voy para la hamaca, no Yo voy, llego a, a ver al hogar Tengo que ver también mis hijos Tengo hijos Tengo un esposo que esperar con comida Tengo, tengo, ¿qué? Tengo muy, hay, uno de mujer tiene mucha responsabilidad Y con paciencia y con amor Todo se puede Así es de que gracias a todo este público Gracias por echarnos porras Por, a veces se dice que bajamos la guardia Y ustedes nos la suben Eso es una gran bendición para nosotros también Aquí con Reina y Marlon Dijimos no dejarlos abandonados El hecho que yo ya no venga No significa que yo no, ya no tenga contacto con ellos bien Así es de que me alegro mucho por Reina y por Marlon Para estar haciendo buen trabajo Solo que en Marlon creo que tiene que tener las manos bien O le vamos a conseguir un estabilizador para que esas críticas sean menos No es que nos ofendan, sino que ustedes tienen toda la razón Vamos a conseguir un estabilizador para que Marlon se ayude Dijo, dice que mucho, mucho se venía a la, es lo único, lo único que dicen Pero ahí sí que discúlpenos, pero vamos a mejorar en ello Muchas gracias Muchas gracias De que Aquí estamos Aquí es Gracias a todos el público presente Fue una gran sorpresa que nos vino a dar Nuestra patrona No, soy Rebeca, soy Rebeca, soy de cariño, nosotros le decimos que Rebeca ha venido a darles la gran sorpresa, gracias a Dios que todo se llegó a acercar, nosotros como cada vez que hacemos los videos, un poco con nervios, pero de ahí vamos a superarnos un poco más, gracias a Dios que todo fue esto posible, no nos habíamos imaginado ni pensado que íbamos a llegar tan luego a este acto, porque acabamos de empezar, estábamos en 10, y ya subió esto, gracias a Dios y a todos los suscriptores que siempre nos apoyan, gracias al público presente que siempre está ahí atento a ver nuestros videos, pues no solo nos agradezco mucho de tu corazón, que no se olviden siempre de vernos, Ajá, es cierto, gracias a todo ese público, nosotros, bueno yo voy a estar haciendo la lucha de venir de vez en cuando, y ahorita ya tenía como dos semanas creo, de no venir, dos semanas o dos y media, algo así, de no venir, pero ahora venimos, así es de que gracias a todo ese público, y venimos aquí a visitar a la reina, y vamos a hacer unos panes bien ricos, y vamos a saludar Iris, vamos a hacer unos panes de pollo con lechuga, unos panes bien ricos, aquí están ya los panes, aquí tenemos la lechuga, aquí tenemos el pollo, vamos a poner a cocer los panes, vamos a poner a cocer los panes, no bromas, vamos a poner a cocer el pollo, mientras vamos a limpiar nuestra lechuga, y mientras se coce el pollo, se coce el pan y se coce la lechuga, Sí, ¿por qué no cocen los tres ingredientes al niño aquí? Las tres cosas, no, porque no va a cocer la lechuga, a mí va a facil la lechuga, así, cruda, cruda, cruda la vamos a hacer, ¿verdad? Sí, esta la vamos a hacer cruda, miren que lechuguna viene aquí, la vamos a hacer cruda, de hecho vamos a hacer dos videos de esta serie, vamos a hacer aquí dos videos con la familia de Reina, y gracias a ellos también por dejarnos entrar aquí a su casa, tener una gran confianza, este, un cariño que saber de dónde surgió, jajaja. Bueno, lo que me importa también a mí que usted también me ha tenido mucha confianza, de verdad que yo me siento muy agradecida con usted por tener confianza en mí, y siempre no desconfiar de mí, va, como muchas personas lo hacen gracias a ella, más que una familia parece, va, y yo sé que Dios siempre ha estado conmigo, va, y no sé cómo agradecerle mucho a Dios. Así es, no es de que, sino que porque realmente siento que, siento como mujer, de que otras mujeres también tienen la libertad de, de, de salir de una depresión, de salir de, de donde estaba, de donde yo no puedo, yo soy mujer, soy inútil, sino que decir, yo soy mujer, tengo oficio, tengo que lavar traste, tengo que lavar ropa, tengo que ver los niños, tengo que hacer la comida, tengo que ir a la escuela, tengo que ir un montón, pero aparte de eso, dedicarle un ratito de tiempo a la mente para que se distraiga, imagínense, yo, yo soy una que a mí me encanta distraerme cuando estoy hablando en los videos, no sé, al principio yo decía que qué loca yo porque estoy hablando con el teléfono, pero realmente no, ese, este, este, ese público que empezó ahí a, a decir que, a, a echarnos porras, ahí sí que a, a animarnos, yo dije, bueno, gracias, y hasta el día de ahora, si ustedes me ayudaron, nosotros vamos a ayudar también, reina, porque realmente, es una mujer que ha luchado, que ha sabido sobrevivir, le gusta, le gusta, ha salido de, de aquella casita donde ustedes conocían antes, para venir a una casa donde ya hay piso, donde hay una comodidad de decir, yo me voy a acostar en una cama, yo me voy a sentar en el piso, si no se quiere sentar en la cama, ya está el piso, no es como antes que uno decía, yo quiero sentar en una silla, pero en el suelo es muy feo, entonces, yo muy agradecida porque ya yo siento que ya salió de, de una depresión que le había entrado en su corazón como una desesperación de decir, yo no puedo, soy mujer, soy inútil, a veces uno, hombre, uno cuando, cuando el marido de uno le dicen, pues no podés, sos una inútil, sos mujer, cierto, uno es mujer, es, es inútil, porque imagínense, si uno, si uno los maltrata, uno, yo, yo me siento, yo soy mujer, soy de sentimientos muy frágiles, una mujer es frágil, pero tampoco de decir, si tiene razón, no tiene la razón, uno tiene que, que amarse primero, uno tiene que amarse para decir, no tiene razón, de que soy frágil, soy frágil, pero de que soy inútil, no soy inútil, uno de mujer puede tener un niño, un hombre, no, y no con eso estoy ofendiendo a los hombres, sino que hay hombres que nos ofenden, y no es justo, yo siento que, no, entonces yo vi algo en Reina de que, ella se puede superar por ella misma, con sus niños, ella puede salir adelante, y no es porque yo le venga a meter cabeza, sino que para animarla, ahí sí que animarla, si a veces a nosotros nos falta una familia de que nos digan, seguí adelante, vos podés, vos, vos tenés algo, que sí, que sí, hay un instinto en vos, de que sí vas a poder, a veces suelta una persona así. En vez que le animan a uno, más bien lo desaniman, le dicen a uno, ¿por qué si vos no puedes trabajar, tenés niños, dedícate de tus niños, dedícate a tu casa, no te metés así a trabajar, porque no hay trabajo para vos, ya sabes, ya tenés un montón de niños, lo primero que le desean, no, no, en vez de subirle la moral, se la bajan, se la bajan. Sí es cierto, y no, realmente, sí es cierto, nosotros no podemos ir y agarrar un machete, agarrar un machete, y se puede hacer una tarea de leña, porque es cosa de hombre ya, pero sí podemos decir, yo puedo con mis manos hacer algo, porque imagínense, este, si Dios nos dio la inteligencia, debemos de usarla, así es de que gracias a todo ese público tan precioso por ayudarnos, por superarnos, así es de que por ello, es de que nosotros también decidimos darle la oportunidad a Reina, porque realmente se lo merece, porque es una mujer luchona, porque es una mujer que se dio, dijo que sí, sí puedo, y sí puedo, y hasta hoy día sí lo ha logrado, y es por ese público hermoso que, que nos dé, así es de que muy agradecido con ustedes, nosotros vamos a hacer esto, yo creo que va a ser en el segundo video, porque la carita de Marlon que ya me está diciendo adiós, así es de que muchas gracias, y pues a echarle ganas a mujeres, hombres y mujeres, a echarle ganas, nunca bajarnos el autoestima, nunca va a sentirnos, hacernos humillar, porque realmente es muy feo, así es de que muchas gracias, y nos vemos en el segundo, vamos a aprender a cocer el pollo, así es, hasta el siguiente.